Te queremos agradecer por estar una noche más con nosotros, una noche más observando videos aterradores, grabaciones perturbadoras, evidencias paranormales, vivencias que sin lugar a duda tienes que ver totalmente oscuras, y que inclusive alguna de ellas te llegará a causar una sensación de escalofríos a todos aquellos de ustedes que la miren totalmente a oscuras. Te recordamos que subimos videos todos los días, solamente descansamos los días jueves, pero ahora haremos una excepción y te esperamos el día de mañana exactamente a la misma hora, a las 8.30 de la noche, hora de México, y ahora sí, comencemos. La dimensión oscura. Queremos abrir esta recopilación de videos, con dos grabaciones bastante aterradoras, dos investigaciones urbanas realizadas a lugares totalmente solos. Una fue realizada un bosque, un bosque supuestamente embrujado y encantado en el país de Indonesia, un lugar donde se cuenta que a ciertas horas, se aparece una entidad aterradora, a cualquier persona que ingrese a estos lugares. Y el autor del siguiente video, no fue la excepción, te pedimos que nos acompañes, comencemos. El autor del siguiente video, no fue la excepción, el autor del siguiente video, no מקor 6,adi que existen son cremosos, solo en los gobierias imposibles. Alelu body топica en el estado y contestar de大家 de A과. O sea, que son complimentary haremos un embrujado. T Mansion haremos un embrujado ese des Ni, que ya hasta habilitada del niño así, que terminó la ocurrir. Todos los campos fenomenos zajmidents escuchar de los lugares sonados traserosos de caribe enano cosas vamos, después tenGO, hasta la parte nos piùدicitamos. trans neglect y general. No, no, no. No, no, no. Siapa kamu? Halo? Masih seperti ada yang minta tolong teman-teman kayak nangis. Masih seperti ada yang minta. Masih seperti ada yang minta. Masih seperti ada yang minta. Masih seperti apa teman-teman? La ilaha illallah. Kejelas sekali. Seperti cakar. Subhanallah. Ya ilaha illallah. Ya ilaha illallah. Ya ilaha illallah. Ya. Ya ilaha illallah. 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 Astaghfirullah. Ya ilaha illallah. Seperti dari depan sini teman-teman. Jangan-teman. Jangan-jangan di atas ini seperti dari atas. Seriusan ini suaranya. Meneng kamu di atas ya. Tidak. 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 Podemos observar como todo empieza con lamentos, lamentos de lo que parece ser una mujer, una mujer supuestamente llorando, y solamente algunos minutos después, podemos escuchar pasos sobre la hierba, como si alguien se estuviera acercando a la casa de campaña, pero lo aterrador, lo más aterrador sucede exactamente en el minuto 47, pero te pido, que no pierdas vista del video, continuemos. No. 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 abandonados y embrujados, el canal lleva por nombre cazador de fantasmas y esta persona decide regresar para poder investigar un edificio antiguo que ya había visitado anteriormente y sin duda, debido a que el edificio daba bastante miedo, trató de conquistar su miedo, pero por más que pudo hacerlo no pudo contenerlo, pero te pido que veas esta interesante grabación, continuemos. Si te está gustando el vídeo, te agradecería que nos dejaras un me gusta, compartieras la grabación y continúes mirando la recopilación hasta el final, y ahora sí, continuemos. No, 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 no. ¿Qué te viene? ¿Lo cuchemos? ¿Qué te viene de pie con la mano? En una habitación había una aparición clara de una figura misteriosa Cuya condición parecía bastante terrible Podemos ver como las dos piernas de aquella persona Parecían estar separadas de su cuerpo Y las puedes notar muy claramente Exactamente afuera de aquella tina Es evidente que ese sujeto cuando vio esto Sale huyendo de aquel lugar Pero no se larga de aquel sitio Por lo contrario, continúa con la investigación urbana Y al parecer, en algunas nuevas habitaciones Escucha voces interesantes Que incluso llega a causarle terror nuevamente Y esto es lo que sucede Continúa mirando No置 No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿SUSIER A POSO MENOS? ¿SE DEROLO? ¿SE LO DOOO ALittera? ¿SE DÍA? ¿SE DÍA? Recuerda que si tienes alguna evidencia, video o imagen que quieras compartir con nosotros, no las puedes hacer llegar a través del correo de la dimensión oscura, contacto dimensionoscura20.com, en esta cuenta puedes hacernos llegar cualquier evidencia, y tenlo por seguro, que lo pasaremos en cualquiera de nuestras recopilaciones, no se rechazará ningún video, estuvo contigo la dimensión oscura, te deseamos que pases una muy bonita noche, te esperamos para el siguiente video, y hasta la próxima. Gracias por ver el video.